santa teresa de jesús doctora de la vida espiritual nacimiento e infancia de teresa sus padres eran alonso sánchez de cepeda y beatriz dávila y ahumada la santa habla de ellos con gran cariño alonso sánchez tuvo tres hijos de su primer matrimonio y beatriz de ahumada le dio otros nueve al referirse a sus hermanos y medios hermanos santa teresa escribe por la gracia de dios todos se asemejan en la virtud de mis padres excepto yo teresa nació en la ciudad castellana de ávila el 28 de marzo de 1515 a los siete años tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de los santos su hermano rodrigo era casi de la misma edad de suerte que acostumbraban jugar juntos los dos niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente gozarán de dios para siempre para siempre para siempre dar la vida por cristo teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe así pues partieron de su casa escondidas rogando a dios que les permitiese dar la vida por cristo pero en adaja se toparon con uno de sus tíos quien los devolvió a los brazos de su afligida madre cuando ésta los reprendió rodrigo echó la culpa a su hermana en vista del fracaso de sus proyectos teresa y rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín aunque nunca llegaron a terminarla teresa amaba desde entonces la soledad en su habitación tenía un cuadro que representaba al salvador que hablaba con la samaritana y solía repetir frente a esa imagen señor dame de beber para que no vuelva a tener sed toma a la virgen como madre la madre de teresa murió cuando ésta tenía 14 años en cuanto empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido comencé a entristecerme sobremanera entonces me dirigí a una imagen de nuestra señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya el peligro de la mala lectura y las modas por aquella época teresa y rodrigo empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una la santa confiesa en su autobiografía esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos poco a poco empecé a interesarme por la moda a tomar gusto en vestirme bien a preocuparme mucho del cuidado de mis manos a usar perfumes y emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición el cambio que paulatinamente se operaba en teresa no dejó de preocupar a su padre quien la envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las agustinas de ávila en el que solían estudiar las jóvenes de su clase grave enfermedad y conversión un año y medio más tarde teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa la joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez la obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de san jerónimo cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de teresa la joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento la santa temiendo flaquear en su propósito fue a ocultas a visitar a su amiga íntima juana suárez que era religiosa en el convento carmilita de la encarnación en ávila con la intención de no volver si juana le dejaba quedarse a pesar de la pena que le causaba contrariar la voluntad de su padre recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento el amor de dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos la santa determinó quedarse en el convento de la encarnación tenía entonces 20 años su padre al verla tan resuelta cesó de oponerse a su vocación un año más tarde teresa hizo la profesión poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar y su padre la sacó del convento la hermana juana suárez fue a hacer compañía a teresa quien se puso en manos de los médicos desgraciadamente el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad probablemente una fiebre palúdica los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío pedro que era muy piadoso le había regalado un librito del padre francisco de osuna titulado el tercer alfabeto espiritual teresa siguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado finalmente y al cabo de tres años teresa recobró la salud vida disipada en el convento su prudencia amabilidad y caridad a las que añadía un gran encanto personal le ganaron la estima de todos los que la rodeaban según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían y teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento eso la llevó a descuidar la oración mental y el demonio contribuyó al inculcarle la íntima convicción bajo capa de humildad de que su vida disipada la hacía indigna de conversar familiarmente con dios además la santa se decía para tranquilizarse que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas mejores que ellas y justificaba su descuido de la oración mental diciéndose que sus enfermedades le impedían meditar sin embargo añade la santa el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas en medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración y es un error pensar que sólo se puede orar en la soledad poco después de la muerte de su padre el confesor de teresa le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración la santa no la abandonó jamás desde entonces sin embargo no se decidía aún a entregarse totalmente a dios ni a renunciar del todo a las horas que pasaban el recibidor y el intercambio de regalitos es curioso notar que en todos esos años de indecisión en el servicio de dios santa teresa no se cansaba jamás de oír sermones por malos que fuesen pero el tiempo que empleaba en la oración se le iba en desear que los minutos pasasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación en vez de reflexionar en las cosas santas señor quien te puso así convencida cada vez más de su indignidad teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes san agustín y santa maría magdalena con quienes están asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa el primero fue la lectura de las confesiones de san agustín el segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del señor sentí que santa maría magdalena acudía en mi ayuda y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual a la santa le atraían malos cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía en una ocasión al detenerse ante un crucifijo muy sangrante le preguntó señor quien te puso así y le pareció que una voz le decía tus charlas en la sala de visitas esas fueron las que me pusieron así teresa ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad dios la visita con visiones una vez que teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas los santos son capaces de ver sus faltas dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión la oración de unión ocupó un largo periodo de su vida con el gozo y el amor que le son característicos y dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores ello la inquietó porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de dios su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas desgraciadamente no todas esas personas guardaron el secreto al que estaban obligadas y la noticia de las visiones de teresa empezó a divulgarse para gran confusión suya una de las personas a las que consultó teresa fue francisco de salcedo un hombre casado que era un modelo de virtud este la presentó al padre daza doctor obtenido por muy virtuoso quien examinó que teresa era víctima de los engaños del demonio ya que era imposible que dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser teresa quedó alarmada insatisfecha francisco de salcedo a quien la propia santa afirma que debía su salvación la animó en sus momentos de desaliento y le aconsejó que acudiese a uno de los padres de la recién fundada compañía de jesús la santa hizo una confesión general con un jesuita a quien expuso su manera de orar y los favores que había recibido el jesuita le aseguró que se trataba de gracia de dios pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior aunque el confesor de teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de dios le ordenó que tratase de resistir durante dos meses a esas gracias la resistencia de la santa fue en vano otro jesuita el padre baltasar álvarez le aconsejó que pidiese a dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a sus ojos y que con ese fin recitase diariamente el benicreator espíritus ven espíritu creador así lo hizo teresa un día precisamente cuando repetía el himno fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras no quiero que converses con los hombres sino con los ángeles ella dirá después el espíritu santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas la santa que tuvo en su vida posterior repetidas experiencias de palabras divinas afirma que son más claras y distintas que las humanas dice también que las primeras son operativas ya que producen en el alma una tendencia a la virtud y la dejan llena de gozo y de paz convencida de la verdad de lo que ha escuchado persecuciones y pruebas en la época en que el padre álvarez fue su director teresa sufrió graves persecuciones que duraron tres años además durante dos años atravesó por un periodo de intensa desolación espiritual aliviado por momentos de luz y consuelo extraordinarios la santa quería que los favores que dios le concedía permaneciesen secretos pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y en más de una ocasión la acusaron de hipocresía y presunción el padre álvarez era un hombre bueno y timorato que no tuvo el valor suficiente para salir en defensa de su dirigida aunque siguió confesándola en 1557 san pedro de alcántara pasó por ávila y fue a visitar a la famosa carmelita el santo declaró que le parecía evidente que el espíritu de dios guiaba a teresa pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella las pruebas que dios le enviaba purificaron el alma de la santa y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte la despegaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a dios éxtasis y levitación en algunos de sus éxtasis de los que nos dejó la santa una descripción detallada se elevaba hasta un metro después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice tan alta vida espero que muero porque no muero a este propósito comenta teresa dios no parece contentarse con arrebatar el alma así sino que levanta también este cuerpo mortal manchado con el barro asqueroso de nuestros pecados en esos éxtasis se manifestaba la grandeza y bondad de dios el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible y el alma de teresa lo comprendía con claridad aunque era incapaz de expresarlo el deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era inefable desde entonces dejé de tener miedo a la muerte cosa que antes me atormentaba mucho la transverberación santa teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transverberación vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda en forma humana confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas excepto en muy raras ocasiones aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles se trata de visiones intelectuales como las que he referido más arriba el ángel era de corta estatura y muy hermoso su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos que son todo fuego debía ser uno de los llamados querubines llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía un asco encendida me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de dios el dolor era tan intenso que me hacía gemir pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella el anhelo de teresa de morir pronto para unirse con dios estaba templado por el deseo que la inflamaba de sufrir por su amor a este propósito escribió la única razón que encuentro para vivir es sufrir y eso es lo único que pido para mí según reveló la autopsia en el cadáver de la santa había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda inculta escritora mística el relato que la santa nos dejó en su autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales da muestra de una extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos la iglesia califica de celestial la doctrina de santa teresa en la oración del día de su fiesta las obras de la mística doctora ponen al descubierto los rincones más recónditos del alma humana la santa explica con una claridad casi increíble las experiencias más inefables y debe hacerse notar que teresa era una mujer relativamente inculta que escribió sus experiencias en la común lengua castellana de los habitantes de ávila que ella había aprendido en el regazo de su madre una mujer que escribió sin valerse de otros libros sin haber estudiado previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir porque ello le impedía dedicarse a hilar una mujer en fin que sometió sin reservas sus escritos al juicio de su confesor y sobre todo al juicio de la iglesia la santa empezó a escribir su autobiografía por mandato de su confesor los escritos de santa teresa subrayan sobre todo el espíritu de oración la manera de practicarlo y los frutos que produce santa teresa escribió el camino de perfección para dirigir a sus religiosas y el libro de las fundaciones para edificarlas y alentarlas en cuanto al castillo interior puede considerarse que lo escribió para instrucción de todos los cristianos y en esa obra se muestra la santa como verdadera doctora de la vida espiritual fundaciones y más persecuciones las carmelitas como en la mayoría de las religiosas habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo 16 ya hemos visto que los recibidores de los conventos de ávila eran una especie de centro de reunión de las damas y caballeros de la ciudad por otra parte las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas las comunidades eran sumamente numerosas lo cual era a la vez causa y efecto de la relajación por ejemplo en el convento de ávila había 140 religiosas santa teresa comenta más tarde la experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres dios nos guarde de ese mal ya que tal estado de cosas se aceptaba como normal las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores así cuando una sobrina de santa teresa que era también religiosa en el convento de la encarnación de ávila le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida la santa la consideró como una especie de revelación del cielo no como una idea ordinaria teresa que llevaba ya 25 años en el convento resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado luego de muchas dificultades llegó de roma una carta que autorizaba la fundación del nuevo convento san pedro de alcántara don francisco de salcedo y el doctor daza consiguieron ganar al obispo a la causa y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios el día de san bartolomé de 1562 durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión tomaron el velo la sobrina de la santa y otras tres novicias la inauguración causó gran revuelo en ávila esa misma tarde la superiora del convento de la encarnación mandó llamar a teresa y la santa acudió con cierto temor pensando que la iban a encarcelar naturalmente tuvo que explicar su conducta a su superiora y al padre ángel de salazar provincial de la orden aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores para estar disgustados el padre salazar le permitió que podría retornar al convento de san jose en cuanto se calmase la excitación del pueblo la fundación no era bien vista en ávila porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiese en una carga demasiado pesada para la ciudad el alcalde y los magistrados hubiesen acabado por mandar demoler el convento si no los hubiese disuadido de ello el dominico bañes por su parte santa teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a dios el asunto el señor se le apareció y la reconfortó entre tanto francisco de salcedo y los otros partidarios de la fundación enviaron a la corte a un sacerdote para que defendiese la causa ante el rey y los dos dominicos bañes e ibañes calmaron al obispo y al provincial poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad y cuatro meses más tarde el padre salazar dio permiso a santa teresa de volver al convento de san jose con otras cuatro religiosas de la encarnación selección de novicias la intuición de santa teresa se manifestaba sobre todo en la elección de las novicias lo primero que exigía aún antes que la piedad era que fuesen inteligentes es decir equilibradas y maduras porque sabía que es más fácil adquirir la piedad que la madurez de juicio una persona inteligente es sencilla y sumisa porque ve sus faltas y comprende que tiene necesidad de un guía una persona tonta y estrecha es incapaz de ver sus faltas aunque se las pongan delante de los ojos y como está satisfecha de sí misma jamás se mejora aunque el señor diese a esta joven los dones de la devoción y la contemplación jamás llegará a ser inteligente de suerte que será siempre una carga para la comunidad que dios nos guarde de las monjas tontas en el convento de san josé la santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo el convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza las religiosas vestían toscos hábitos usaban sandalias en vez de zapatos por ello se les llamó descalzas y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne santa teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas pero más tarde en los conventos que no vivían sólo de limosnas sino que poseían rentas aceptó que hubiese 21 en 1567 el superior general de los carmelitas juan bautista rubio rosy visitó el convento de ávila y quedó encantado de la superiora y de su sabio gobierno concedió a santa teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo a pesar de que el de san josé había sido fundado sin que él lo supiese y aún la autorizó a fundar dos conventos de frailes reformados carmelitas contemplativos en castilla santa teresa pasó cinco años con sus 13 religiosas en el convento de san josé precediendo a sus hijas no sólo en la oración sino también en los trabajos humildes como la limpieza de la casa y el hilado acerca de esa época escribió creo que fueron los años más tranquilos y apacibles de mi vida pues disfruté entonces de la paz que tanto había deseado mi alma su divina majestad nos enviaba lo necesario para vivir sin que tuviésemos necesidad de pedirlo y en las raras ocasiones en que nos veíamos en necesidad el gozo de nuestras almas era todavía mayor la reforma de los religiosos carmelitas la santa había encontrado en medina del campo a dos frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma uno era antonio de jesús de heredia superior del convento de dicha ciudad y el otro juan de yepes más conocido con el nombre de san juan de la cruz aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció santa teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de duruelo en 1568 a este siguió en 1569 el convento de pastrana en ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad santa teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes a cargo de san juan de la cruz nuevas fundaciones dificultades y gracias extraordinarias la santa fundó también en pastrana un convento de carmelitas descalzas cuando murió don rui gómez de silva quien había ayudado a teresa en la fundación de los conventos de pastrana su mujer quiso hacerse carmelita pero exigiendo numerosas dispensas de la regla y conservando el tren de vida de una princesa teresa viendo que era imposible reducirla a la humanidad propia de su profesión ordenó a sus religiosas que se trasladasen a segovia y dejasen a la princesa en su casa de pastrana en julio de ese mismo año mientras se hallaba haciendo oración tuvo una visión del martirio de los beatos jesuitas ignacio de acevedo y sus compañeros entre los que se contaba su pariente francisco pérez godoy la visión fue tan clara que teresa tenía la impresión de haber presenciado directamente la escena e inmediatamente la describió detalladamente al padre álvarez que en un mes más tarde cuando las noticias del martirio llegaron a españa pudo comprobar la exactitud de la visión de la santa superiora de la encarnación por entonces san pío quinto nombró a varios visitadores apostólicos para que hiciesen una investigación sobre la relajación de las diversas órdenes religiosas con miras a la reforma el visitador de los carmelitas de castilla fue un dominico muy conocido el padre pedro fernández el efecto que le produjo el convento de la encarnación de ávila fue muy malo e inmediatamente mandó llamar a santa teresa para nombrar la superiora del mismo la tarea era particularmente desagradable para la santa tanto porque tenía que separarse de sus hijas como por la dificultad de dirigir una comunidad que desde el principio había visto con recelo sus actividades de reformadora al principio las religiosas se negaron a obedecer a la nueva superiora cuya sola presencia producía ataques de histeria en algunas la santa comenzó por explicarles que su misión no consistía en instruirlas y guiarlas con el látigo en la mano sino en servirlas y aprender de ellas madres y hermanas mías el señor me ha enviado aquí por la voz de la obediencia a desempeñar un oficio en el que yo jamás había pensado y para el que me siento muy mal preparada mi única intención es serviros no temáis mi gobierno aunque he vivido largo tiempo entre las carmelitas descalzas y he sido su superiora sé también por la misericordia del señor cómo gobernar a las carmelitas calzadas de esa manera se ganó la simpatía y el afecto de la comunidad y le fue menos difícil restablecer la disciplina entre las carmelitas calzadas de acuerdo con sus constituciones poco a poco prohibió completamente las visitas demasiado frecuentes lo cual molestó mucho a ciertos caballeros de ávila puso en orden las finanzas del convento e introdujo el verdadero espíritu del claustro en resumen fue aquella una realización característicamente teresiana el infierno santa teresa describe así una visión del infierno estando un día en oración me hallé en un punto toda sin saber cómo que me parecía estar metida en el infierno entendía que quería el señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían preparado y yo merecido por mis pecados ello fue en brevísimo espacio más aunque yo viviese muchos años me parece imposible olvidar parecía me la entrada como un callejón muy largo y estrecho como de horno muy bajo y oscuro y angosto el suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilente olor y muchas abandijas malas en él al fondo estaba un hueco en la pared como una alacena a donde me vi meter en mucho estrecho sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo describirlo los dolores corporales tan insoportables que después de los que había pasado en esta vida tan gravísimos no son nada en comparación de lo que allí sentí y ver que habían de ser eternos y sin jamás cesar esto no es nada en comparación del agonizar del alma un apretamiento un ahogamiento una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo describirlo con tanta fuerza porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco porque aún parece que otro os acaba la vida más aquí el alma misma es la que se despedaza el caso es que yo no sé cómo detallar aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores no veía yo quien me los daba más sentía me quemar y desmenuzar a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor estando en tan pestilente lugar sin poder esperar consuelo no hay cómo sentarse ni echarse ni hay lugar aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared porque estas paredes que son espantosas a la vista aprietan ellas mismas y todo ahoga no hay luz sino todo tinieblas oscurísimas yo no entiendo cómo puede ser esto que con no haber luz lo que llega a la vista ha de dar pena todo se ve no quiso el señor entonces viese más de todo el infierno después he visto otra visión de cosas espantosas el castigo de algunos vicios cuanto a la vista muy espantosos me parecieron más como no sentía la pena no me hicieron tanto temor que en esta visión quiso el señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu como si el cuerpo los estuviera padeciendo yo no sé cómo fue más bien entendí ser gran merced y que quiso el señor lloviese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia yo quedé tan espantada y aún lo estoy ahora escribiendo seis años después y es así que me parece el calor natural me falta del temor a que a donde estoy y así no me acuerdo cada vez que tengo trabajo ni dolores que no me parece poca cosa todo lo que acá se puede pasar y así me parece en parte que nos quejamos sin propósito y así vuelvo a decir que fue una de las mayores bendiciones que el señor me ha hecho porque me ha aprovechado mucho así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al señor que me libró de males tan perpetuos y terribles después acá como digo todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él allí padecí me espanta como habiendo leído muchas veces libros donde se da algo a entender las penas del infierno como no las temía ni tenía en lo que son el cielo santa teresa tuvo la gracia de disfrutar muchos momentos de cielo en sus éxtasis cuando se le aparecía jesús o maría se sentía inmensamente feliz cuando veía a las almas que salían del purgatorio para ir al cielo los veía con una alegría indescriptible pero en el cielo no todos son igualmente felices anota el señor me ha dado a entender la diferencia que hay en el cielo de lo que gozan unos a lo que gozan otros cuán grande es un día dice fue tan arrebatado mi espíritu que casi me pareció estaba del todo fuera del cuerpo al menos no se entiende que se vive en él vía la humanidad sacratísima de jesús con una excesiva gloria que jamás la había visto se me representó por una noticia admirable y clara estar metido en los pechos del padre esto no sabré yo decir cómo es porque sin ver me pareció me vi presente en aquella divinidad quedé tan espantada y de tal manera que me parece pasaron algunos días que no podía volver en mí y siempre me parecía traía presente aquella majestad del hijo de dios esta misma visión he visto otras tres veces santa teresa escribe también me vino un arrebatamiento de espíritu con tanto ímpetu que no hubo poder para resistirle me parecía estar metida en el cielo y las primeras personas que allí vi fue a mi padre y madre y tan grandes cosas que yo quedé bien fuera de mí pareciéndome grande bendición separación entre calzados y descalzos los carmelitas de italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en españa lo mismo que los carmelitas no reformados de españa pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse el padre rubio superior general de la orden quien hasta entonces había favorecido a santa teresa se pasó al lado de sus enemigos y reunió en plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma el nuevo anuncio apostólico felipe de cega destituyó al padre gracián de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a san juan de la cruz en un monasterio por otra parte ordenó a santa teresa que se retirase al convento que ella eligiera y que se abstuviese de fundar otros nuevos la santa al mismo tiempo que encomendaba el asunto a dios decidió valerse de los amigos que tenía en el mundo y consiguió que el propio felipe segundo interviniese en su favor en efecto el monarca convocó al anuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del carmelo en 1580 obtuvo de roma una orden que eximía a los carmelitas descalzos de la jurisdicción del provincial de los calzados esa separación fue uno de los mayores gozos y consolaciones de mi vida pues en aquellos 25 años nuestra orden había sufrido más persecuciones y pruebas de las que yo podría escribir en un libro ahora estábamos por fin en paz calzados y descalzos y nada iba a distraernos del servicio de dios últimos años de vida en 1580 cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del carmelo santa teresa tenía ya 65 años y su salud estaba muy debilitada en los dos últimos años de su vida fundó otros dos conventos lo cual hacía un total de 17 las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo principalmente en inglaterra y alemania dios tenía reservada para los últimos años de vida de su sierva la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano lorenzo cuya hija era superior en el convento de valladolid como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa esta replicó quiera dios trataros con la cortesía con que vos me tratáis a mí sin embargo teresa se quedó sin palabra cuando su sobrina que hasta entonces había sido una excelente religiosa la echó del convento de valladolid que ella misma había fundado poco después la santa escribía a la madre de maría poco después la santa escribía a la madre de maría de san jose o suplico a vos y a vuestras religiosas que no pidáis a dios que me alargue la vida al contrario pedirle que me lleve pronto al eterno descanso pues ya no puedo seros de ninguna utilidad en la fundación del convento de burgos que fue la última las dificultades no escasearon en julio de 1582 cuando el convento estaba ya en marcha santa teresa tenía la intención de retornar a ávila pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a alba de tormes a visitar a la duquesa maría enríquez la beata ana de san bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que santa teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino una noche sólo pudieron comer unos cuantos higos al llegar a alba de tormes la santa tuvo que acostarse inmediatamente tres días más tarde dijo a la beata ana por fin hija mía ha llegado la hora de mi muerte el padre antonio de heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultasen teresa replicó sencillamente tengo que decidirlo yo me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo cuando el padre de heredia la llevó el viático la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó o señor por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara santa teresa de jesús visiblemente transportada por lo que el señor le mostraba murió en brazos de la beata ana a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582 canonización al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario que suprimió 10 días de suerte que la fiesta de la santa fue fijada más tarde el 15 de octubre santa teresa fue sepultada en alba de tormes donde reposan todavía sus reliquias su canonización tuvo lugar en 1622 y fue el 27 de septiembre de 1970 cuando pablo sexto le reconoció el título de doctora de la iglesia santa teresa de jesús ruega por nosotros